Nuevamente un accidente en motocicleta en qué sector Ernesto Alonso Rojas adelante contigo Este es un informe especial Buenos días, buenos días Dora Carolina, televidente diable como habla televisión Un lamentable accidente se ha dado acá donde afortunadamente ha salido ileso Un niño solamente ha sacado golpes de consideración Y el propietario de la motocicleta fue llevado por una ambulancia del 911 Este hecho se dio aquí en la 9 avenida 13 calle del barrio Pabaraona Donde el conductor de un taxi no hizo el respectivo alto Y embistió a este conductor de esta motocicleta que iba a dejar a su padre Iba a dejar a su padre, o iba a dejar a su niño Tóxico oficial de la policía Bueno, maestra, todo es el susto, el del niño, ¿verdad? Gracias al señor, ¿verdad? Que protegió la vida del niño, ¿verdad? El padre sabemos que está un poquito delicado Pero confiamos en el señor que todo va a salir bien ¿Iba para la escuela? ¿El papá lo iba a dejar a la escuela? El niño a primeras horas, pues es un padre muy responsable, muy puntual Siempre está temprano Y ahorita a mí me extrañaba que no había llegado el niño Pero otro padre de familia me avisó ¿Usted es la directora de la escuela? Yo soy la directora ¿Qué centro educativo es? Es San Vicente de Paul del barrio Medina ¿Ya sabe la madre? Bueno, está hablando el niño con la madre Él está ahorita con los familiares Porque al niño le dejaron el teléfono del papá ¿Del papá? Sí ¿El doctor fue el director del taxi? ¿Trasciende que es un vehículo, un turismo? No, según las cámaras de vigilancia de seguridad Bueno, yo me imagino que ya nos informó Que ya tenemos la ubicación del taxi El taxi, o sea, las placas Pero que se anda ahí tratando de ubicar el taxi ¿El padre de ella se llama José García? Sí, así es ¿Lo llevan a una clínica, verdad? Ahorita lo llevan al seguro Al seguro Muchas gracias, maestra José García es el joven que fue embestido por un vehículo Como pueden apreciar ustedes Cómo quedó la motocicleta Mire, compañeros En los estudios quedó prácticamente destruida Este accidente que se ha dado aquí en la 13 avenida En la 13 calle 9 avenida del barrio Barahona Donde, bueno, los accidentes continúan a la orden del día En ciudades como San Pedro Sura y Tegucigalpa Compañeros, con el niño en cámaras y edición